Hola, mi nombre es Amparo y te doy la bienvenida a mi taller. Hoy te presento a Mía Dulce Catarina. Es otra de las muñecas de la colección de muñecas Mía. Y ya sabéis que estas muñequitas han nacido para las que os estéis iniciando la muñequería. Y bueno, ¿por qué no? Para las que os gusten las muñequitas y os apetezca hacerla. Es una muñeca muy sencillita, muy fácil de hacer. De hecho, no tiene ningún tipo de pintura para todas las que os da miedo aún a los pinceles. Y os prometí que haríamos una colección de muñequitas bonitas, graciosas, simpáticas, fáciles y sencillas. Y así podríais tener cada una de las muñecas que más os gusten. Mía Dulce Catarina ha nacido para rendir un homenaje a una de mis más pequeñas seguidoras. Es un encanto de nena, es una brasileña llamada Catarina. Y bueno, pues en homenaje a ella, a todas mis seguidoras también, por supuesto. Pero cuando es una nena tan tan pequeñita la que ya te sigue, pues la verdad me llena de orgullo, satisfacción y sobre todo de ternura. Mía Dulce Catarina tiene como la colección de Mía, todas las muñecas de la colección Mía, pues todas las ropitas de quita y pon. Incluidos los accesorios, los complementos. En esta ocasión el bolso, este bolsito tan mono, nos lo enseñó a hacer Rosario Bernal. Os iré dejando enlaces de todo lo que vayamos haciendo. Y bueno, pues Rosario lo hizo como bolsito y yo lo he hecho como un tipo bandolera. Me parece que a la nena le queda como muy gracioso. Después el vestidito, ya os digo, todo es de quita y pon. También lleva una pequeña en agua, con una bonita puntilla de hilo. Unas braguitas, súper monas. Y bueno, pues incluso los zapatitos también son de quita y pon. Ya sabéis que me encantan los zapatitos con lazos. Me vuelven loca. Me gustan mucho. Y bueno, también quería enseñaros este mono. Me ha encantado hacerlo, es súper bonito. Mira, es una monada, es un monito. Lleva incluso los bolsillitos. Son bolsillos postizos y probamos que podéis meter perfectamente la manita. Después yo os he dejado la opción de dejarlos largos porque a mí me encantan. Yo se lo probé en largo y me gustó muchísimo. Pero podéis hacerlo con una cinta o con una goma. Se lo hacéis más bombachos y se los podéis hacer hasta más cortitos. Pero la verdad es que a mí así me encanta. Y bueno, pues como veis toda la ropita es de quita y pon. Toda va cogidita con accesorios y con botones para que las niñas puedan jugar con ellas. Sé que Patricia le va a hacer una Catarina a su nieta y yo pues encantada. También os quiero comentar que toda la ropita de Mía, de la colección de muñecas Mía, le sirven a todas las muñequitas de la misma colección. En esta ocasión la ropita de Mía dormilona le sirve perfectamente a Mía Catarina. Si quieres ver cómo la he hecho, vamos con el vídeo. Bueno, pues mirad, vamos a hacer un vestido súper, súper fácil y rapidito de hacer. Vamos a cogernos este patrón que yo ya he sacado. Y como siempre os lo voy a dejar en el grupo de Facebook, en el taller de amparo. Mirad, lo vamos a hacer colocado en esta posición. Como veis, aquí tengo marcado. Yo después os lo voy a dejar todo ya bien, bien organizadito para vosotras. Pero me quedé un poquito corta y aquí tengo para aumentar los dos centímetros a cada lado. Entonces vamos a cogernos un trocito de tela y vamos a dibujar todo el contorno de nuestro patrón. Esta es la zona de cuello, ¿vale? Entonces vamos a coser. Aquí os lo voy a dejar también porque tampoco lo he puesto. Bueno, esta es la zona de abertura. Lo vamos a dejar abierto en la parte de atrás para que se pueda quitar y poner fácilmente. Vamos a colocarlo en esta posición y vamos a dejar abierto un lateral. En esta ocasión será este. Lo vamos a dejar abierto y vamos a remarcarlo todo el contorno. Y sobre todo la zona de cuello bien marcada con el bolígrafo borrable. Porque así nos va a resultar más fácil el coserlo. Entonces vamos a hacer un pespunte no por el centro que yo os tengo marcado, sino a un lateral y a otro lateral. O sea, en esta ocasión, si yo os tengo marcado aquí, tendríamos que coser como a medio centímetro o menos y a medio centímetro o menos para dejar libre la zona central. Y por aquí es por donde haremos la abertura. Yo lo que he hecho ha sido cogerle un dobladillo en la manga y le he colocado una puntilla. Me apetecía poner una puntillita un poco más de nena, más infantil. Y he cosido, como veis aquí, ¿veis? Esta es la parte que yo tengo marcada y yo he cosido a un lado y a otro y todo alrededor del cuello. Entonces, empezamos a coser desde aquí abajo, subimos, giramos todo el cuello y volvemos a bajar por este lado. Y ahora voy a recortarlo. Vamos a cortarlo con mucho cuidado porque es muy poquito el margen de costura que le vamos a dar. Se me olvidó deciros que por la parte del derecho yo le he puesto un trocito de tela normal, tela blanca, normal y corriente. Podéis ponerle también el trocito de tejido igual que el vestido. Yo en esta ocasión no lo he puesto. Yo he recortado un rectángulo de 13 por 21 y lo he colocado de forma que lo que más me ocupe sea el cuello y la parte lateral. La parte de las mangas me da igual porque aquí no tengo costuras y no lo necesito. Necesito la parte del cuello. Entonces, vamos a poner un tejido derecho con derecho y vamos a coserlo por la parte del revés. Ahora vamos a recortar todo este trocito y le vamos a dar la forma del cuello. Ya os digo que tenéis que hacerlo con mucho cuidado. Porque son costuras muy pequeñitas y tenemos que ir con mucho, mucho cuidadito. Si no tenéis este tipo de tijera, no pasa nada. Cogeis con la tijera normal y le vais dando piquetitos. Para que al dar la vuelta, las zonas curvas nos sienten bien. ¿Veis? Así ya tendríamos abierto el vestidito. Ahora vamos a ponerlo del derecho. Vamos a meter esta parte hacia adentro. ¿Veis? Y esta es la zona del cuello que nos tiene que quedar así. Bien, bien limpita. Bien limpita respecto a costura. La zona de las esquinas la vamos a cortar así. Un poquito los picos para que al girarlo nos sienten bien. Es un vestidito muy fácil, pero es muy bonito de poner solo a las muñecas y a las nenas les gustan un montón quitar y poner ropita. ¿Veis? Ya tenemos hecho lo que sería la zona de la espalda. Y así nos quedan todas las costuras embutidas. Aquí vamos a cortar de la misma forma y vamos a sacar el piquito. Y ya tendríamos esta parte prácticamente hecha. Fijaos qué bonito que queda. Mirad, queda súper gracioso. Su cuellecito bien rematadito queda una monada. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer va a ser unir las mangas y vamos a coser como un vestido normal. Vamos a coser las mangas. Hasta la zona de sisa, por decirlo de alguna forma, y el costado. Porque lleva la abertura en la parte de atrás. Vamos a coser la manga y el costado, y la otra manga y el costado. Y vamos a dejar abierta la parte de la espalda. Esto, por un lado, para pasar a la máquina. Con la parte de la falda vamos a hacer igual. Le he cogido una bastilla y le he colocado una puntilla grande. Os comento, yo le he puesto a la falda 70 centímetros por 15 de altura, porque la puntilla que yo he elegido tiene 4 centímetros. Si vuestra puntilla es más pequeña, tenéis que tenerlo en cuenta, porque si no os puede quedar muy corta, o si le ponéis una puntilla más larga, os puede quedar muy larga la falda. Esto siempre tenerlo en cuenta. Lo que he hecho ha sido remallarlo en la parte de atrás, dejándole abierto un trocito para ahora unirlo a la parte del cuerpo. Y le he pasado un pespunte para hacer un rizo, buscando el centro de la falda y empezando desde un lado hacia la mitad y de otro lado hacia la otra mitad. Porque así vamos a asegurarnos que tenemos el mismo tejido, la misma cantidad de tejido en un lado que en otro. Entonces, esto está ya preparado para unirlo al cuerpo. Voy a la máquina de coser y voy a coser esta parte de aquí. Voy a recortar el exceso de costura y solamente nos quedaría unir el cuerpecillo a la faldita. Voy a pasar a la máquina y vuelvo rápido. Vamos a unir la falda al cuerpecillo. Mirad, yo ya lo he cosido. Sabéis que yo todas estas marcas no se las hago ahora, no se las quito ahora, se las quito después con la plancha de vapor vertical. Y de esta forma, pues me parece que queda la costura muy bien rematadita y muy bien presentada. Entonces, todo esto después ya lo quitaré. Lo que quería comentaros, como ya sabéis que el cuerpo hemos dejado abierto la tela que teníamos, digamos, por el revés, la que nos hace de forro, pues lo que vamos a hacer va a ser unirla a los costados. Mirad, solo es juntar una parte con otra y la unimos así, de esta forma, y ya con la máquina queda todo completamente unido. Vamos a poner desde un lateral, ¿veis? La espaldita y la cintura. Vamos a unir la cintura con todo el rizo de la falda. Y ahora en este lado, que yo ya la había empezado a hacer, pero lo hago ahora delante de vosotras. Primero uno el forro para que no se me mueva y después me voy a traer, ¿veis? Está así, puesto la mitad. He puesto la mitad del cuerpo con la mitad de la falda y ahora me voy a traer esta mitad del cuerpo con la otra mitad de la falda. Vamos a hacer que nos coincida la línea que tenemos marcada con la línea del pespunte, para que nos queden las dos partes iguales. Aquí le vamos a poner un alfiler. Y ahora vamos a tirar del rizo de la falda hasta que nos quede del tamaño del cuerpecillo. Mirad, tiramos así y nos tiene que quedar de este tamaño. Cuando lo tengamos que nos quede así, que los dos tejidos queden a la misma altura, yo lo que hago es que aquí, en la zona del alfiler, le doy unas cuantas vueltas al hilo y así lo sujeto. De esta forma. Este alfilerillo se me ha ido de aquí. Tengo cogido el forro. Y ahora vamos a cogernos el vuelo y lo vamos a poner por donde tenemos dibujada la línea de cintura. Vamos a cogerle unos alfilerillos y ya con esto nos vamos a ir a la máquina de coser. Una vez que tengamos hecho este pespunte de lado a lado, ¿veis? La cinturita de la falda, la parte de atrás. Una vez que tengamos hecho todo esto y quitemos el margen de costura, tendríamos ya el vestidito. Solo para ponerle los botoncillos. Yo no le voy a poner botones, le voy a poner unos automáticos en la parte de atrás o unos snaps. Según ahora cuando le dé la vuelta a ver cómo lo vea. Y también le vamos a poner un trocito de hilo bonito por la parte del derecho y un lacito pequeño para hacerle el rizo de la manguita. Primero vamos a la máquina y vamos a coser lo que es la cinturita. Ahora enseguida vuelvo. Bueno, pues he cogido hilo de este de crochet. Es muy finito, ¿veis? Es prácticamente como un hilo de coser. Y le he puesto, pues creo que son cuatro hebras. Cuatro hebras dobles. Le he puesto así. Y voy a ponerle este lacito que vamos a llevar en la manga. Vamos a cogernos la mitad del vestidillo y más o menos como a un dedo y pico del filito le vamos a poner este lazo. Va a ser un pequeño detalle nada más. Y también para darle un poquito de forma a la manguita. Aunque os digo, así larga, tal cual, también le queda muy bonita. Vosotros probadlo. Y como más os guste, así la dejáis. Yo solamente os doy ideas. Después, el gusto de cómo vestirla y cómo ponerle los accesorios a las muñecas, eso ya es cosa vuestra. Mirad, aquí detrás le he puesto ya unos snaps. Han quedado, la verdad es que bastante coquetos. Vamos a ponerle a mía dulce catarina lo que es la enagua. Mirad, os comento cómo la he hecho. Es súper, súper fácil. He cogido 50 centímetros de ancho por 14 de alto. Lo que le hice fue un... Hice un remallado a la parte de abajo y le puse una puntilla muy finita, muy chiquitita, como un centímetro y medio. Y arriba una gomita, nada más. Con esto ya he hecho la enagua. Vamos a probársela y se la vamos a ir dejando ya a mía dulce catarina. Vamos a ponérsela que le quede graciosilla. Y esto también le va a dar un poquito más de cuerpo a la faldita del vestido. Ahora vamos a ponerle el vestidito. Como lleva estos cocos tan altos en la parte de arriba de la cabeza, para no despeinarla mucho, la vamos a vestir por los pies. Aunque por la cabeza, os comento, que también le entra. Porque tiene una abertura bastante grande el vestido. Lo que pasa que tiene esos cocos ahí. Y bueno, pues tampoco quiero despeinarla. Ahora vamos a irle bajando su ropita y vamos a irle colocando el vestidillo. La verdad es que estos vestiditos así quedan súper bonitos. Acordaros de abrir la parte interior del forro para que quepan las manguitas. No le he hecho una manga excesivamente ancha. Porque ya os digo que ahora la veréis. Incluso para dejársela larga le queda súper súper bonita así. Ahora vais a ver lo que os quiero comentar, lo que os quiero decir. Que es más fácil verlo que explicarlo. Mirad, ¿veis cómo le quedan las manguitas? ¿Veis? Le quedan larguitas. Le quedan súper monas. No hace falta tampoco ponerle mucho miriñaque. Pero si os gusta, a mí me gustan mucho los lazos. Ya sabéis que yo soy mucho de lazos, de raso, de puntillas. Me encantan las puntillas. Las encuentro tan femeninas y tan de nenas. Que para mí ponerlas es una gozada. Bueno, pues mirad. Así le quedaría el vestidito a mi dulce Catarina. ¿Veis? Súper bonito, súper gracioso. Y con las manguitas así largas, a mí también me gusta mucho. La encuentro muy bonita. Pero la idea que yo tenía era esta. ¿Veis? La vamos a subir un poquito. Más o menos como si dijésemos una manga francesa. A la altura del codo. La ajustamos y le damos un lacito. Ya os digo que si no os gusta así, la dejáis tal cual. Que también queda muy bonita. Vamos a cortarle esto. Podéis ponerle, si no queréis esto, podéis ponerle un poquito de cola de ratón. Una cinta de raso. Yo en un principio la voy a dejar así. Cuando ya vea cómo queda todo, a lo mejor le pongo una cinta de raso. Pero es que me gustan mucho también estos hilos así colgando. Pues mirad, así nos quedaría ya nuestra pequeña vestidita. A mí me parece una verdadera monada. La verdad. Me gusta muchísimo cómo le queda el vestidito. Y me gusta mucho cómo le quedan los zapatitos. Me parece una monada de muñeca. Bueno, pues vamos a seguir vistiéndola porque aquí Mía Dulce Catarina lleva más ropita. Vamos a por el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!